Muchísimas gracias. Y para hablar de este tema, que a todos nos afecta, me incluyo porque van a ver ustedes que lo que estamos viendo acá, pasa en todos los hogares. Nos acompaña la doctora María del Carmen Castañaga, especialista en salud ambiental. Bienvenida, María del Carmen. Muchísimas gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Realmente, uno en el baño debería sentirse cómoda y bien, porque es lo más relajante que puede haber. Pero a veces, sin querer, cometemos ciertas imprudencias. Tenemos esto, el botiquín, que mucho tiempo se usó y hasta habían aparatos especiales. No es bueno. ¿Por qué no es bueno? A ver, abramos. ¿Qué tenemos en un botiquín? Tenemos cápsulas, pastillas, lociones, etcétera, que todos, cuando leemos la caja, ¿qué dice? Mantener el lugar seco. ¿Qué pasa con los medicamentos? Se van a deteriorar. Ya no van a servir. Porque esos medicamentos tienen una capa protectora, pero que no significa que pueden estar a cualquier temperatura. Por lo tanto, esto se elimina acá. No debería estar. Debería estar en un sitio fuera del baño. Doctora, y acá me gustaría aprovechar, porque vemos esto, por ejemplo. Ajá. ¿Cuántas personas, cuántas familias colocan, por ejemplo, una serie de medicamentos en un pomito que ni siquiera tiene etiqueta? Ahora, entonces tenemos las pastillitas de color blanco con rojo, azules, las anaranjadas, las celestes. A la larga, estamos mezclando medicamentos que ni siquiera podrían estar, deberían estar juntos. Esto, a veces lo dejamos acá porque estamos apurados. ¿Quién viene? El niño. Ve acá, lentejitas, dulces, abre y a comerlos. El niño no saborea. El niño traga inmediatamente y los efectos vienen después cuando uno encuentre esto vacío. Sin fecha de vencimiento. Muchos frascos ya abiertos y con pastillas que pueden ser de hace 10 años o hace un año o de ayer. ¿Cómo van a estar así los medicamentos? Amigos, esto no se puede hacer y menos sin etiqueta. Porque yo llevo esto a la emergencia y me van a decir, ¿y qué tomó el niño? ¿Qué le digo? No voy a saber porque acá tengo una mezcla de todo tipo de fármacos. Perfecto. Excelente, doctora. Yo creo que estamos ayudando un montón a nuestra gente. Por ejemplo, esto es recontra común. Uno tiene a veces chiguetitos en el baño, en el botiquín y ni siquiera ya tienen el nombre del medicamento porque ya se gastó. Y si le dices, ¿desde cuándo lo tienes? No saben. No sé. ¿Habrá caducado? Exactamente. Y no solo eso, doctor, sino uno a veces tiene restitos. Pero ¿por qué lo voy a botar? De repente me sirven. Esa idea no la tenga. Elimínenlos. Porque esto también va a contaminar otras cosas. Miren, esto contamina. Y esto también el niño lo va a usar. Paz de dientes y va a comenzar a usarlo. Segundo problema. Doctora, yo creo que de frente lo ponemos a la basura. De frente. De frente a la basura. ¿Cuándo? Aprendamos, aprendamos, por favor. Vamos a ver ahora un poquito lo de la repisa, doctora, si le parece. Porque acá tenemos también algunas cositas que nos gustaría que nos comete. Perdón, doctora, utilice esto nomás. Acá hay algo interesante, doctor, que a veces he recibido esas consultas. La persona se arregla, se peina, porque acá tiene algunos cosméticos, fijadores, lacas. Pero también tiene acá su desinfectante, su insecticida. Pero a veces también es el desodorante. Y después que se han echado, dicen que esto no era el olor. Acá está. ¿Por qué? Por la mala costumbre de colocar las sustancias químicas donde no deben estar. Y aunque sean aerosoles, son sustancias químicas. Por supuesto. A eso es a lo que vamos, ¿no es cierto? El aerosol está acá flotando, no lo vemos. Las partículas se llaman en suspensión. No las vemos, pero las inhalamos. Doctora, esto es recontra, recontra frecuente. Vamos a ver, amigos, que esto es recontra frecuente. Dónde uno a veces guarda las cosas, acá abajito, ¿no es cierto? Listo. Dónde es cuando mejor llega el niño, justamente acá. Y la mayoría de estos productos, como hemos visto, por ejemplo, color atractivo, doctora. Así es. Un color atractivo al alcance de los niños. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, las amas de casa, por ahorrar, compramos galoneras. Pero para tener practicidad en agarrar, lo ponemos en pomos más pequeños, pero nos olvidamos de la seguridad y de la etiqueta. El niño viene y dice, ah, esto es la televisión. Abre, como les vuelvo a repetir, él no saborea, no dice, ¿qué es esto? No, inmediatamente. Y luego ya viene el grito. ¿Y qué pasa si son sustancias corrosivas? La madre, su desesperación le va a dar cosas, le va a dar clara de huevo, le va a dar leche. Peor, porque el niño al vomitar vuelve a herir todo ese esófago. Entonces, vamos a tener doble lesión. Estas cosas en emergencia son sumamente comunes. No es raro ver esto y además hay que aprender cuándo inducir el vómito y cuándo no. Exactamente. Porque efectivamente, si uno toma un ácido y lo quema de bajada, a la hora que induce el vómito, quema de su vida y está haciendo doble daño cuando en realidad lo que deberíamos hacer es de repente, simplemente, inmediatamente, trasladar, evacuar al paciente. Lavarlo, quitarle todos los residuos y ya está. Doctora, mire esto, por ejemplo, que es algo también sumamente común, ¿no? Porque compramos los bolsones de 5 kilos o 3 kilos y lo colocamos para tener para la limpieza del baño. El niño va, lógicamente, agarra con su manito y todo a la boca. Hay detergentes que no son tan tóxicos, pero hay otros que sí, porque además de detergentes son bactericidas, o sea, matan los microorganismos. Mucho cuidado, son sumamente corrosivos. Y hasta para la piel. Nosotros en el Perú, además, somos como cachivacheros. ¿Me acompaña, doctora? Sí. Y es normal. Amigos, y es absolutamente normal tener un cuarto donde guardamos todo. Desde la bicicleta cuando teníamos 6 años y ahora tenemos 40, hasta la última tarrito de pintura que nos sobró para pintar una pared que ya ni siquiera es de ese color. Entonces, ¿por qué guardamos tanto? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Es la idea, ¿no? Lo voy a necesitar. O la idea de que hubo oferta 3x1, mejor compro. ¿Por qué? Compremos los químicos necesarios. Si quiero comprar insecticida, pues compro uno. Cuando se va a terminar, compraré el otro. No abusemos. ¿Por qué? Porque además lo coloco en frascos como ustedes ven acá. A ver, dígame, ¿tiene etiqueta? No. ¿Qué será? ¿La misma mamá de casa o el señor de la casa? ¿Qué va a hacer para saber qué es? Abre. Ahí nomás se está contaminando, doctor. Es una mala costumbre. Mala costumbre. Y a veces encontramos en los garajes resmas de papel periódico guardado de periódicos de hace 10 años. Eso, aparte de ser inflamable, porque si juntamos el alcohol con el papel y por ahí una chispita, se acabó la casa completa. Y la verdad es que esto, ahora hay empresas especiales dedicadas al reciclaje del papel. Y también tenemos que entender que existen obras sociales en las cuales uno, apoyando con papel usado, con revistas, libros viejos, estamos ayudando a niños que no tienen que comer. Así. Dentro de un ropero de una casa o dentro de un closet acá, por ejemplo, dentro de un... Lo que piensan, sí. Podemos encontrar absolutamente de todo. De todo. ¿Qué le parece? Vamos a mirar acá, por ejemplo, donde tenemos una cajita que tiene desde alambres hasta... Miren, focos. Focos. Hasta pegamento. Que es lo que usan los niños. Exacto. Acá hay solventes y eso lo utilizan con las bolsitas para inhalar. Esos son, digamos, los primeros pasos para la droga, ¿no? Esto es... Aparte, encontramos, como usted dice, alambres, heridas, problemas... Oxidad, uno mete la mano y se corta, ¿no? Las lijas, mire todo lo que... A veces pomos que no sabemos de qué son. Entonces, acá también vamos a tener problemas de qué tipo de sustancia habrá. Encendedores. Yo me pongo a jugar a ver si sirve o no. Imagínese lo que pasa si tengo gases. Entonces, tenemos una mixtura porque no hay un orden. No hay un orden. Por ejemplo, si me rompe el foco en la casa, se rompe esto. Es un foco ahorrador que ahora son muy recomendables. Muy recomendables, son 30, 40% de ahorro. Así es. Pero que, lógicamente, su composición para que exista la luz se utiliza el mercurio. Entonces, cuando esto se rompe, hay que tener mucho cuidado en lo que es cómo envolverlo en papel periódico, en una bolsa, y recién disponerlo en las bolsas de reciclaje de vidrio. Perfecto. Así se hace. Muy bien. Y luego tenemos, por ejemplo, una latita que está guardada ahí años y no sabe de qué se trata. Y podría ser hasta líquido de frenos para el auto, por ejemplo, que es una sustancia recontra tóxica y sumamente dañina y produce la muerte. O sea, si un niño lo toma, produce la muerte. Muy bien. Pintura. Tenemos para hablar de latas de pintura. Pero, doctora, ¿sabe qué? Se nos ha agotado un poquito el tiempo en este momento. Pero, como todavía seguimos guardando cosas en la casa, estoy seguro que no nos vamos a quedar con materiales para poder avalar de esto uno por uno. Y no nos vamos a cansar de tratar de educar a la gente a mejorar la disposición de ciertas sustancias que van a ser dañinos en nuestra casa. Sí, eso es. Casa limpia es la casa que huele a limpio y no a deodorizantes y no a esas fragancias sintéticas. O sea, casa limpia es la casa ordenada. Casa limpia es la que no tenemos cosas por gusto. Así ahorramos más. Te agradezco muchísimo. Estoy seguro que todos estamos aprendiendo con esto. Muchísimas gracias. Regresamos enseguida. Gracias.